raza alguna vez habían visto la quita de hierro por contrato no verá pues miren en esta compañía dieron por contrato la quita de hierba en la fresa lo pagan a tres dólares el bote hay mucha hierba tiene mucha hierba y la para tres dólares miren mucha gente me ha dicho y no eches mentiras lo pagan a tres centavos no mi gente no lo pagan a tres centavos y la gente los arrancadores los piscadores saben cuando conviene echarle ganas y cuando darle por horas lo pagan a tres dólares y así es que todos le echan ganas verá porque sale conviene andar corriendo en unos comentarios he leído ahí porque no cargan de más botes en otros comentarios he leído porque no hacen vila y entre todos se van pasando los botes la verdad es que no sé aquí no dejan cargar de más botes porque se puede lastimar la gente es pesada la hierba y no pueden hacer fila y pasarse los botes porque el ponches individualmente es como cuando llenas una caja de fresa tú mismo vas y lo ponchas es lo mismo con la quitada de hierba no se puede arrancar la hierba en equipo no es por tarea no es por bloque es individualmente así es que tú llenas tu bote tú vas y lo ponchas hay gente que le rinde mucho la hierba hay gente que no le rinde mucho así es que no le conviene trabajar por equipo porque a todos les saldría el cheque parejo y hay unos que hacen más trabajo y otros menos saludos gracias